En vivo, ahí está, nos tardamos 15 minutitos más, puede pasar. Vamos a comenzar con esta transmisión en vivo, creo que es la primera que hago en YouTube. Una vez había intentado, pero no sé por qué no me dejaba hace mucho tiempo, obviamente, no hace poquito. Y ahora ya arrancamos con la primera transmisión en vivo. Esperen que quiero ver dónde me aparecerían los comentarios y eso. Chate en vivo, acá. Ahí está, ahora sí puedo ver lo que ustedes me ponen, díganme si me escuchan bien. Tenemos el microfonito acá, el famoso corbatero. Ahí está, ahí está la gente ya saludando, cualquier cosa avisan. Si se empieza a escuchar medio mal, si se ve medio mal, pero ahí ya estamos en vivo. Ahí está Dylan que se metió, Ezequiel que se metió. Perfecto. Se va metiendo la banda. Bueno, pregunten, pregunten lo que quieran. La idea es hablar un poquito con todos ustedes. Decirles que lo que publiqué ayer en el video que han visto, yo creo que la gran mayoría, es un poco sacarme algo que tenía dentro, decir una cuestión que ya me molestaba guardármela. Y lo que me quieran preguntar sobre eso, lo pueden hacer, lógicamente me parece que está bastante bien explicado en el video. Si quieren hablar de Racing, vamos a hablar de Racing. Si quieren hablar de otra cosa, vamos a hablar de otra cosa. Y creo que Alejo preguntó, yo voy a ir moviendo por acá. Si el lunes vas a lo vas a lo, si el lunes estoy invitado a El Loco y el Cuerdo. No sé a qué hora voy a llegar porque voy a la cancha de Racing. Tengo que hacer la reacción después, subirla, tener buena señal para subirla. Y una vez que finalice con todo eso, vamos a estar en El Loco y el Cuerdo. Total dura, es largo y vamos a poder estar ahí del otro lado. Si voy a trabajar con Azar o no, voy de invitado. Voy de invitado nada más, el próximo lunes. Vamos a estar dándole prioridad a este canal de YouTube para todos ustedes. Así que eso es un poco la idea. Ahí Lautaro justamente lo pregunta. ¿Qué tenés planeado de acá a futuro con el canal? Y bueno, es un poco algo que estoy pensando todavía. No es que lo tenga absolutamente decidido, pero la idea es crear contenido. Poder hablar con la verdad, poder ser sincero, auténtico con todos los que me puedan seguir. Con todos los que puedan estar del otro lado. Que no sea solo de Racing, lógicamente. Que yo creo que la gran mayoría que está del otro lado, por una cuestión obvia, va a ser hincha de Racing. Pero la idea es poder abarcar otros equipos, otras cosas, otros temas. Hacerlo un poco variado, ir viendo todo lo que surge. Siempre, obviamente, en el ánimo que a mí me compete o que a mí me gusta. Que es el de tratar de marcar la verdad de los asuntos. Me parece que ya ha quedado claro, después de todo lo que ocurrió, que no me gusta eso de caretearla. Me gusta ser sincero, tratar de decir la verdad, o por lo menos mi verdad. Y siempre que uno lo hace, tener con qué bancarla. Tener fuentes y respaldo para poder bancarla. Mira, esta me gusta, la pregunta random. ¿Quién pasa cuartos, PSG o Bayern? Para mí el Bayern. Para mí el Bayern, con el Real Madrid, son los dos mejores equipos del mundo. Bueno, vamos a tratar de responder rapidito a todos los que preguntan. Porque va rápido acá en el celular. ¿Qué opinás del estado de la cancha actualmente? Imagino que me pregunta de Racing. Pésimo. Le falta mucha inversión al estadio de Racing. Y se nota, hace poco fui a la Popular, por cuestiones lógicas y de trabajo. Me tocaba ir siempre acreditado al campo de juego o en la tribuna para trabajar. Y cuando pasó lo que pasó, que ya todos ustedes saben, volví a la tribuna. El último partido en la tribuna había sido el 2-0 a Independiente, con los dos goles de San. Ese clásico que se jugó al mediodía, que se iba a jugar un sábado y se jugó un domingo, si no me equivoco, se suspendió por el clima. Y esa había sido la última vez que fui a la Popular. Y cuando fui a la Popular te das cuenta de muchas cosas que viven todos ustedes. Que obviamente no las desconocía, pero cuando las vivís es distinto. A ver, vamos a seguir respondiendo. Pasan rápido. Si me saludó algún periodista del canal. Sí, 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 he recibido varios mensajes. Bueno, de los cronistas, de los colegas más próximos. Siempre, siempre estuvieron ahí para mandar los mensajes. Por más que del otro lado seguramente mucha simpatía no le tengan. Renato de la Pablera siempre estuvo ahí, fijo, bancándome con todo lo que pasaba. Gustavo López me mandó un mensaje. El Chavo Fuchs me mandó un mensaje. El Cholo Sotile me mandó un mensaje. Voy tirando mientras me acuerdo. Alina Moyne me mandó un mensaje. Los cronistas me han mandado un mensaje. Por supuesto, Tommy Dávila es una cuestión lógica. Compartíamos la cobertura. Así que más o menos ellos son los que me mandaron un mensaje. ¿Qué opinás de...? No voy a leer el calificativo que le dieron, pero de Carrosa. Carrosa me llevó bárbaro con él. Hizo un video en el que me reí mucho el otro día reaccionando a mi descargo, por decirlo o definirlo de alguna manera. Y me hace reír mucho. Y me llevó bárbaro y me está bancando en este momento. Así que también la banca va para él. ¿Equipo de Coca o de Caudet? El de Caudet, sin dudas. Me gustaba el de Coca igual, pero el de Caudet mucho más. A ver, ¿qué más? Ahí se sigue metiendo gente. Un tal Jonathan Gómez, que no sé si se llama igual al jugador de Racing o se puso así por él. Si soy hincha de Racing, sí, soy hincha de Racing. ¿Que debería hacer un programa de YouTube con Renato? Estaría divertido, ¿eh? Nos pelearíamos mucho. Pero estaría divertido. Hay otras que me preguntan si el lunes voy al Loco y el Cuardo. Voy a estar ahí. De hecho, acá al lado mío está el productor estrella del programa. El gran Toto. Muchinga bien, ¿no? Bien, bien. Muchinga bien, dice. Para los que ven un poquito del programa, Muchinga está bien. Y el pelado de Crónica también. Ah, esa es la ley rápida, no la entendí, la del cilindro. Los Popes no. Gustavo López lo considero Pope también. Y me mandó un mensaje. Si Iván Cuagago, sí, sí, me parece, me gusta que sea el técnico de Racing. Eso no quiere decir que no pueda marcar los errores que yo veo. Desde este humilde espacio y lugar. Pero sí, sí, me gusta cómo juega Racing en su gran mayoría de los partidos. Me gusta lo que propone. Me gusta que vaya al frente. He criticado cuando me pareció que tuve que criticar. Y he elogiado también cuando me pareció que era de esa manera. Ahí manda un saludo Damián. Le mandamos otro. ¿Qué opinás de Ducaten Sailor? Que me hace reír mucho también, Duca. Y el lunes lo voy a conocer. No lo conozco. Vamos a ver con qué sale, ¿no? Peligroso. Peligroso porque se le planta todo. Yo al pelado no le plantaba ni en pedo. Un miedo me da. Está grandote. ¿Harías videos como Agus Musu? Agus Musu lo empezás a seguir ahora. Periodista de San Lorenzo. La verdad, antes, tengo que ser sincero, no lo seguía mucho. Y todavía no le encontré la onda que tiene él. Pero la idea es hacer un poco de todo. Principalmente, obviamente, tratar de seguir a Racing. Pero después ir viendo todo lo que surge. Ahí le mandamos un saludo al Papo. Le mandamos un saludo a todos los que se están prendiendo. Peñarolo Nacional. Uy, ahí ya empezamos al famoso ping pong en donde te empieza a odiar una parte y bancar la otra. Yo soy amigo de Fabricio Domínguez. Que hizo inferiores en Nacional. Así que, nada más que por eso, me inclino por Nacional. Pero no tengo nada en contra de Peñarol, por supuesto. Y a Nacional Racing, nada más, le ganó la final en la Libertadores. Barça o Madrid. Madrid, sin ningún lugar a dudas. Mandan saludos de Ecuador. Muy bien. Venía a cubrir a River. Y podemos hablar de River. Podemos ir a algún partido. Conseguir ahí alguna acreditación o entrada. Y poder ver y analizar al equipo de Micho. Vamos a estar en el loco y el cuerdo el lunes. Siguen preguntando. Sí, lo confirmamos. Ahí lo dicen. Vamos a aprovechar desde mi celu para mandar este... Ahí está. Vamos a mandar este link. Que me envía el gran Toto. Para poner en mi Twitter que ya estamos en vivo. Y así se va sumando más gente. Igual creo que hay bastante del otro lado. Las personitas son los que están en vivo, ¿no? 400 hay. ¿Está bueno eso o no? Parezco el boludo de Duca preguntando estas cosas, ¿no? La verdad no tengo idea. Claro, no tengo idea. Yo sí, está bueno o no el número. Pero bueno, mejor. Esperá, vamos a poner en el Twitter entonces. Si hay algún dormido del otro lado. Mi gran amigo José María Torello me dijo que se iba a meter. Y todavía no vi ninguna pregunta de él. Así que lo espero. Lo espero desde este lado. Bueno. Chiquito Romero o Dibu Martínez Suiza es muy difícil. A mí me encanta Dibu. Pero me encanta. Y Chiquito obviamente también me gusta mucho. Y acá hay que jugársela, ¿no? Y Dibu salió campeón del mundo. No hay mucho más para decir. Saludos de Chipoletti. Saludos a Chipoletti. Si Racing está para ser campeón este año leí. Y para mí sí. Tranquilamente. Es Boca, River o Racing. No veo otro equipo que pueda... Pelear tan fuerte en un torneo largo. En la Copa de la Liga quizás es distinto. Si lo vi bien a Opaso me gustó, me sorprendió. Y la verdad que le puede pelear el puesto a Mura. Lo vimos en un solo partido, Copa Argentina. Es prematuro decirlo. Pero mostró cosas interesantes. Ahí pregunta maliciosamente a alguien que conozco, Messi o CR7. Y hay que jugársela. Voy a dar opinión y gusto. Para mí, después de todo lo que ganó, el mejor jugador de la historia es Messi. Pero me gusta más Cristiano. Puro gusto. Bueno, ahí ya preguntan cuestiones que tienen que ver con lo sexual que no me voy a responder. Saludos de Bahía Blanca. Le mandamos saludos. Milito, Lisandro. Estamos hablando de lo futbolístico. Lisandro. Siempre fue una debilidad para mí. Licha. Licha. Todos los que preguntan Milito, Licha. Licha. Nadie. Bueno, en realidad sí, perdón. Algunos dirigentes sí. Pero no más allá. Es verdad. Mentir. Rápidamente. Sí, algunos dirigentes mandaron mensaje. Algunos empleados del club también. Bancando la situación, ¿no? Obviamente no deben coincidir con aquellos otros que no lo hacían. No, a las manos con nadie. Van rápido las preguntas, ¿eh? Me preguntan Milito 2024, no lo sé. Es una pregunta que debería responder él. Si soy amigo de Dávila, me llevo bárbaro, por supuesto. La mejor. Él creo que recibió algún repudio en todo este revuelo, después de lo que publiqué, pero que no tiene nada que ver él. ¿Qué puede hacer? Marconi o Nardoni. Nardoni. Son diferentes igual. Alfa o Big Ariel. Eso es Gran Mano, ¿no? No lo vi nunca. Ariel. Sé quiénes son, por supuesto, pero no lo vi como para poder opinar. Ariel. Pero creo que la banda... Ariel. Milanesa de porno. De porno. De pollo, de carne. De carne, siempre. Cancha remodelada o nueva remodelada. ¿Cómo lo veo a Paolo Guerrero? Lo veo bien. Tiene estrella. El otro día le podía quedar a cualquiera. Le quedó a él. Ojalá que pueda ponerse lo más cerca del 10 posible para ser titular. Bueno. Se cagan de risa del otro lado. Está bien. Un fallido, loco. Cualquiera lo puede tener. A ver, pasan rapidísimo las preguntas. ¿Cómo lo veo a Racing en Libertadores? Bien, dependiendo de los que te toquen a partir octavos. Si los más difíciles los podés dejar para más adelante. Más accesible quizás se pueda hacer, pero te toca un Flamengo como le tocó a Racing alguna vez en octavos. Que lo pasó, pero es difícil. El Flamengo perdió contra Independiente del Valle. Perdió contra el equipo de Ramón Díaz. Demostró ser vulnerable. Uy, pasó algo de Vecchio ahí volando rápido. No hay manera de agrandar este chat, ¿no? Pasa volando. Mirálo en serio, señor. Ah, sí, ¿no? Más fácil. Y ahí podés parar. A ver. Pasa que va a estar mirando para abajo mucho. No hay manera de agrandar este chat. Ahí está, me silencio. Ahí está. Mirá, lo tengo así. No, no va Independiente. Lo llamó Doman. Lo dijo Flavio Azzaro. Lo dijo Flavio Azzaro, que habló con Vecchio directamente. Y dijo que sí, que lo llamó Doman, pero que no iría Independiente por respeto a Racing. Vamos a ir a las últimas, a ver. Para ver que no se me pase ninguna de largo. Igual también sigo mirando ahí. Esa pregunta siempre la hacen. Tiene sentido responderla. ¿Quién tiene más hinchas, Boca o River? No sé. Mundialmente creo que Boca. Pero no tengo la estadística como para aseverarlo. Si conozco a Coscu y no lo conozco, la mejor igual sin conocerlo. A Momo sí lo conozco. Y me bancó en un momento y yo lo banqué y hay buena onda. Lo crucé un par de veces. Con Momo, la mejor. ¿Qué equipo de Colombia te gusta? Buena pregunta. Junior de Barranquilla, no sé por qué. Por el jugoteo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué opinás de Gastón Edul? Un genio, la rompió toda en el Mundial. Me mandó mensaje también solidarizándose. Con el celular explotado como lo debe tener. Así que le mandamos ahí un saludo grande a Gastoncito. Siempre la mejor. ¿Sos socio votás? Sí, soy socio. Y voté en todas las elecciones después de que se fue Blanquiceleste. ¿Mejor delantero que había en Racing? Lissandro. Dale, vamos a tratar de responder así rápido, leyendo rápido. ¿Vas al loco y el cuerdo? Sí. ¿A qué colega extrañás más de ESPN? Uy, qué difícil es. A Javier Gil Navarro me hacía reír mucho. ¿Qué 9 te gustaría para Racing? Roger Martínez. Ovieto. Arias Osaja, Arias. ¿Cómo lo veo a Tommy cubriendo Racing? Bárbaro. Cada uno tiene su estilo. Después lo dije en el video que publiqué el otro día, ayer. Tiene más lejos. No digo que sea mejor ni peor. Yo tengo mi estilo y los demás tienen el suyo. Si voy a analizar Boca, sí. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos analizar al Boca y Barra? ¿Quién tiene más hinchas Racing o Independiente? En Zona Sur Independiente, en Capital y en General Racing. Uy, qué rápido pasa esa. Si hay novedades del sponsor, por ahora no tengo ninguna. Me parece raro que le siga prestando la camiseta a Racing a un sponsor que ya teóricamente no pone plata. Y además Longo creo que dijo que va a jugar políticamente. Veremos. La gestión de Riquelme y ganó bastante en lo deportivo. Creo que obviamente debe tener cosas para mejorar. Tampoco soy un experto de la política de Boca. Pero ganó casi todo lo que pudo ganar. Perdió esas dos finales con Racing y algún torneo más, si no me equivoco. Y la Libertadores es muy difícil. Pero él siempre dijo desde afuera que la Libertadores mueve la vara, así que tendrá que pelearla y ganarla alguna vez. Ídolo de pibe, Licha. Siempre Licha. El fútbol. Sociedades anónimas o asociación civil. Civil. Siempre. Sin ningún lugar a dudas. Anti-sociedad anónima. Ahí contestamos algunas de las preguntas. ¿Qué medio partidario de Racing te gusta? El de Roncino. Racing Online. Escúchenlo. Un crack, Roncino. Si renova rojas, habrá que ver. Está en su derecho de pedir más plata. De ser de los mejores pagos porque le llevaron buenas ofertas desde afuera. Y hoy Racing está tironeando ahí para negociar. Así que habrá que ver. Hoy no arreglaron. Por ahora está difícil, pero habrá que ver si Racing se estira. Rojas está en su mejor momento desde que llevo a Racing. Si conozco al Vasco, el Vasco debe ser Gorrochategui. Sí, la mejor. Me escribió. Me escribió, me escribió. Me bancó también en su momento. Me bancó hoy. Sigali o Úbeda. Sigali. Si me llaman de TIC, no me llamaron. Si le voy a seguir dando vida a YouTube, por supuesto. Por supuesto, vamos a tratar de meterle. 524. ¿Estamos bien, Toto? Hay que seguir, entonces. Ayer triplicaste los seguidores. Sí. Tenía 300 seguidores hace una semana. Les agradezco a todos ustedes. Les agradezco a todos ustedes. Si me gustaría, ahí me pregunta bastante si me gustaría la TIC, si prefiero TIC o TNT, si volvería a ESPN. Lo que me gustaría hacer hoy es periodismo, entre comillas. Tampoco uno que se cree Rodolfo Walsh, por hablar de que un predio Tita no tenía vestuarios acorde a Primera División, pero me gustaría hacer periodismo de manera lo más libre posible. Sé que no existe el periodismo libre en los medios tradicionales, pero lo más imparcialmente que se pueda, mejor. Eso me gustaría. Después vemos. Y según la propuesta que aparezca, se analizará también. ¿Por qué no se juntan con Azaro y Carrosa? Bueno, el lunes voy al programa, invitado. Después el partido de Racing. Vamos a ver cómo le va a la Academia contra Lanús, que viene bien, con puntaje ideal. Si Morena bien, la mejor con Morena. Ahora está desaparecida, creció mucho. Yo he ido a cumpleaños de ella, ella vino a cumpleaños mío. Y ahora está desaparecida. Morena me podría dar mandando un mensaje. Se lo digo por acá, nos mandaste. A ver qué más. Ahí sigue mandando saludos a la gente. Gianfranco, saludo grande para Gianfranco. ¿Por qué no vuelve Bowe? Y cuando le hagan alguna propuesta buena y cuando él también quiera volver, está muy bien en Estados Unidos, seguramente volverá. De los jugadores que más se identificaron con Racing una vez que se fue. Y que además no nació en Racing. Qué grande Toto, dicen acá. Muy bien, saludos a Toto. Movería todo esto, pero tengo miedo que se caiga. Pero créanme que estaba de aquel lado. Pero hoy que viniste a laburar, no. Juega boca hoy. Pero si dijo Flaio que no va a ser reacción. No, reacción sí, video, no. Ah, reacción sí. La transmisión, no, perfecto. Porque después está el cumpleaños de la Germo. Ah, además, a las dos vinimos. ¿Vas ahí también? Mirá. La ropa. La ropa, todo para cambiarse, tremendo. ¿Qué vas a tomar? Sí, no sé. ¿Qué vas a tomar vos? Yo Ferné. Ah, te acompaño. Vamos con el Ferné, listo. Dijo que tiene de todo la novia, la señora de Azaro. De Uruguay, ahí me habían preguntado Peñarolo Nacional. Dije Nacional por una cuestión de amistad. Con Fabrizio Domínguez que salió de ahí y jugó en Racing. No lo veo a Torello, eh. Igual capaz que pasó rápido. Si está del otro lado que... Lo tratás mejor que Azaro, dicen. A todo. Igual o no. Y por ahora sí. Igual hoy me dijo, llego seis y media, llego siete y cuarto. Me iba a ayudar a aprender esto. Por eso tardé en prender, porque tenía idea de cómo funcionaba este celular. Y hoy me... Ah, tengo que aprovechar a mandarle un saludo grande a Abus Bacaro, que me bancó en esta situación y también me dio muchas... muchas indicaciones de cómo mejorar las reacciones, las transmisiones, la edición. Él se ocupa de edición de video y de imagen. Y ahí estuvo del otro lado, me mandó un montón de cosas que no entendí. La verdad que si empiezo a leer textual las cosas que me puso, mirá, ustedes no van a entender un carajo, pero... Literalmente tenés que escribir minuto o segundo en la descripción y YouTube automáticamente te lo convierte en link. Imagínate si supiera qué es eso. ¿Entendiste vos, sí? No sé, ¿para qué me lo dijo? Ponés minuto uno en la descripción, lo guardás y ese número después sale en azul y te lleva un link. En los mejores momentos. Ah, como si yo hablo cuando hice el descargo, que me echaron 10 piden. En el 32, él preguntó sobre tal. Ah, qué laburo ese. Bueno, el presupuesto por ahora es escaso. Recién llevo a leer todo lo que me pone, imagínense. Renua Vecchio, depende de Vecchio. Yo no creo que le ofrezca mucho más de lo que ya le ofrecieron. Messi o Cristiano, ahí ya lo había respondido. Cristiano, pero Messi me parece el mejor de la historia. Es por puro gusto. Cristiano. Prendé la luz y bueno, prendemos un poco más. Ahí está. Me mata, ¿eh? El primer plano es tremendo. Además tuve que haber puesto la cámara al revés porque este perfil no me favorece. ¿De qué cuadro soy? De Racing. ¿Para qué está el Racing de Gago? Para ser campeón. Sí o sí. ¿Roger o Vieto? Uy, esa es difícil. Roger. Si Milito se presenta a las elecciones, no lo sé. Si Cardona tiene que ser titular, no. ¿De qué cuadro es Toto? De Chacarita. O sea, de todo el mundo. No soy doble camiseta, ¿no? No. De Chaca. Está todo el día con la de Chaca puesta. Parece un nene que va a un cumpleaños de 10 años. ¿Hace cuánto conocés a Flavio? 10 años. ¿De dónde lo conozco a Toto? De acá, que está todo el día en el edificio, laburando. Lautaro Bou. Gusto y mejor jugador, Lautaro. ¿Quién hizo más en Racing? Pero Lautaro volverá seguramente en el futuro. Él dijo que iba a volver. Y podrá ser de las suyas. Si el Piojo López es ídolo, creo que no. Por lo menos para mí no. Uy, van rápidas, ¿eh? Si Alina es copada, sí. La mejor. La mejor. La mejor. Compartimos ahí en el Sports Center Night. Y el día a día la mejor. Nos dio la posibilidad, o siempre creo que trató de darnos la posibilidad de lucirnos al aire. Así que, que la mejor. Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Lautaro Martínez. Si soy buen asador, no. Me gusta armar el trago al que está armando el asado. Las veces que lo hice me salió bien, pero no me gusta hacerlo. O me salió más o menos bien. Colombatio Rubén Paz no vivía ninguno de los dos. Tengo 30 años. Pero por lo que escuché Rubén Paz, sin dudas, me parece o no. Salucho o Dávila. Uy, esa es tremenda. Salucho porque Dávila es garca. No va a los cumpleaños y eso. No aparece. No tiene vida social. Lo banco igual. Si creo que los hinchas de Racing deberían ser más exigentes. Y no sé, si hice un... Un censo de todos los hinchas para saber cómo son. Pero a priori creería que sí. No exigente al punto de destruir, pero sí exigencia constructiva. Creo que Racing está en un momento histórico en el cual San Lorenzo e Independiente, que son los que pueden competir con Racing, está muy, muy, muy mal. Y que Boca y River siempre se pelean entre ellos. Así que ahí Racing tiene la posibilidad de ganar algún torneo local más que dos en estos últimos 10 años. Peor compañero de 10-Piel. La verdad no, ninguno. No me peleé con nadie. Si no lo diría, no tendría problema, pero no me peleé con nadie. Trato de no pelearme con nadie. ¿Para qué? ¿Gago San Lorenzo? No entiendo. ¿Que es hincha de San Lorenzo? ¿O qué? No sé. No entendí. A ver, ¿qué más? No la voy a responder esa mina fea. Esa no la voy a responder. Se viene stream con Flavio. El lunes vamos a estar en el loco y en el cuerdo. 584. ¿Estamos bien, Toto? Son 19.40. Hace creo que 20 minutitos que estamos en vivo. ¿Y cuarto? Bien. Mando un mensaje de repudio a Matías Varela que dijo que iba a estar acá conmigo apoyándome. Y no apareció más. Suele ser usual en él. Milito Elizandro, ya la respondí. El Licha. Resumen de la fecha. O solo Racing. Vamos a tratar de hacer lo más posible. Los mayores equipos posibles. Tratando de priorizar a Racing porque estamos siempre ahí en la cancha dentro de lo posible. Pero si podemos ir a alguna otra cancha para analizar bien el partido. Y si no, obviamente desde la tele también se puede hacer. Vamos a tratar de hacerlo. Gago, Gallardo y Gallardo, ¿no? Han un montón de cosas. Me mata la luz, ¿eh? Trato de no acercarme tanto porque... Cargarlo a Duca el lunes. Tengo que decir algo. Lo iba a decir el lunes, pero en la puerta de mi habitación, de la casa donde vivía con mis viejos, estaba el recorte de la etapa de crónica. Ducatenseller compró el campeonato del 2002 y tengo que sacar una foto mañana. No porque me la va a romper y es histórica para mí. Pero ahora que lo escucho contando todo, me hace reír. Y le creo que lo operaron, pero no deja de esa etapa. Es histórica, yo la tenía pegada en la puerta de mi habitación. ¿Dáquila o el chino a costa? Dáquila, sin dudas. ¿Quién puede elegir al chino a costa con Dáquila? ¿Quién es el sexto grande? Porque es africante, ¿eh? Estudiantes. ¿Cuántos títulos creo que va a ganar Racing este año? Ojalá que todos. Por lo menos en torneo local este que está jugando. Y una sudamericana podría meter. Más allá de que ahora están libertadores, ojalá les libertadores, pero una sudamericana no estaría mal. Siempre igual metas altas. A ver, vamos a tratar de responder. Si soy socio, soy socio. Desde el 99. ¿Moria o Susana? ¿Moria? ¿Qué opinás del changuito que se vaya? Me parece que es muy buen proyecto. ¿Dónde estudié? En la Escuela de Niembro y Araujo, que cerró justamente cuando me recibí. Algunos compañeros tuvieron que dar algunas materias en crónica, si no me equivoco. Por suerte me pude recibir antes. Si estoy casado, no, estoy de novio. Casado no. A ver, ¿qué más? ¿Pampita o la China Suárez? ¡Pampita! ¡Pampita! Sí. Si lo conozco a Musso, no lo conozco. Me escribió por esta situación y nada más. Tres mensajes crucé. No lo conozco. ¿Garnacho o quién? No sé a leer, pero Garnacho, por las dudas. Gallardo Racing, no, no creo. No hay presupuesto. Si habló conmigo el pollo. No, no me mandó, pero igual siempre que compartía el aire, la mejor y me daba lugar y espacio. ¿Qué opino de Carrosa? Que diga la verdad, qué cuadro es. Bedoya o Gio Moreno. Bedoya, pero estamos hablando de un tipo que hizo el gol más importante de Racing o uno de los más importantes en los últimos 30 años. Uno de los más gritados. El de Bedoya fue el gol más gritado de Racing en el siglo XXI. Después el del Chelo Díaz. ¿Coudet o Gago? Coudet. Si banco a Gago, sí, lo banco. Lo dije recién, me gusta que sea el técnico de Racing. 615, ¿estamos bien, Toto? Muy bien, muy bien. 625. Sí, siempre me gustó hacer eso. ¿Estamos bien de números? Se suscriban. Claro, todos los que están del otro lado, si quieren, se suscriben. A mí no me gusta obligar. Si quieren, se suscriben. Si no, quédense ahí y yo les respondo igual, no hay problema. Si voy el lunes, voy el lunes. No sé a qué hora voy a llegar porque antes voy a la cancha. El chanchi de este es Ochatruc. Es como jugador en el 2001 el chanchi. Me encantaba. No conozco a ninguno después. Bastila, Bastila. Bastila, Videla o Díaz. El Chelo Díaz. Lejos. Me encanta cómo jugaba el Chelo Díaz. Sigue jugando, pero en Racing. Si hay oposición en Racing, y sí, hay opositores. Que hoy le puedan hacer fuerza a Blanco, lo dudo. ¿Qué opino de Salucho? A lo mejor, me parece un tipazo. Me parece un tipazo. A veces él se cree más gracioso de lo que es y lo perjudica. Ahí hay uno que me preguntó, Peñarol o Nacional con la bandera de Peñarol. A ese le podemos decir Peñarol, ¿no? No, igual no voy a mentir. Ya dije que Nacional por una cuestión de que tengo un amigo que juega ahí. Nada más que por eso. ¿Vos pensás que Milito se va a postular? No lo sé. Si dijera que sí o que no, estaría mintiendo en las dos variantes. La verdad no lo sé. Primer Racing que vi, el del 2001. Tenía nueve años. Carrosa o Azaro o Azaro. O los dos, porque hay que quedarse con uno. Los dos me bancaron, así que... De Paul decís que vuelve. Sí, para mí va a volver. Para mí va a volver. Ojalá que cuanto antes. Donde estudié periodismo ya lo dije. En la de Niembro y Araujo. En la escuela de periodismo deportivo. Ya cerró. Si cambio el mundial, cualquier cosa cambio por algo que gane Racing. Sí, sin ninguna duda. Torero local, lo que sea. Festejé, obviamente, que Argentina saliera campeón. Pero no es que no me importó. A ver. Muchinga o Caverna Godoy. Muchinga. ¿Ah, Muchinga? ¿Y quién es Godoy? Caverna Godoy y el de River. Ah, ¿el de Ahora? Sí, pero es la facción oficial. ¿Y si es el de Ahora hay que bancar el de Ahora, no? ¿Muchinga sigue vigente? No, pero elijo ahora. Ah, elijo. No conozco a ninguno, muchachos. Ni siquiera a los de Racing. Eh, a ver. No conozco tampoco a los de Racing, nadie los que preguntan por los barras. Eh, ¿qué más puedo responder? ¿Bianchi o Gallardo? Esa es buena. Bianchi. Igual Gallardo logró algo que es muy difícil. Dar vuelta una historia con un club. Un historial. No en el número, pero... Es tremendo lo que logró. Están muy parejos. ¿Goku o Vegeta? ¿Goku? ¿Vilardo o Gallardo? ¿Vilardo? Si voy a analizar a los cinco grandes. Y la idea es poder analizar lo... Sí. Todo lo que pueda. No se padecen por cuestión de horarios y de partidos. Es muy difícil. Estar con todo. Si conozco a Gregorio, lo conozco a Ramiro Gregorio. Como que no. Me escribió también. Saja o Arias. Ya le respondí. Arias. Si banco a Cardona. El otro día no me gustó cómo jugó. Al 50% sí le gustó. Pero le falta. Le falta. Para lo que puede dar Cardona. Le falta bastante todavía. Bielsa sí o no. Sí. Como que no. Vecchio o Maxi Morales. Lo que mostraban en Racing. Ahora, últimamente, Vecchio. Históricamente, Maxi. Vecchio o Licha. No. No hay duda. Licha. A ver qué más. Qué rápido que pasan. ¿A quién voto? No sé a quién voy a votar. Políticamente hablando. ¿Qué opino de Rojas? Que está en su mejor nivel en Racing. Y que hay que lograr que renueve. Para el técnico es importante. ¿Cómo les gusta preguntar esas cosas? Sofí Martínez o Morena Beltrán. Yo voy a responder periodísticamente. Las dos son muy buenas. A ver qué más. Si me metería en política de Racing, no. Por el momento, no. Del futuro, no sé. Ahora, no. No tengo un sope. Más grande del interior. No sé. New West. Malvé, Caverné, Caverné, Frank. Me está gustando últimamente. Si me bancaron el canal y me escribieron. Me escribieron al WhatsApp varios. Los nombré. Gustavo López me escribió. No lo deben querer mucho el otro lado. El Chavo Fuchs me escribió. Cholo Sotile me escribió. Renato de la Pablera me escribió. ¿Quién más? Varios. La gran mayoría. Alina Moyne me escribió. Anchodas. Sí, me gustan las anchodas. Cómo lo veo a Morales. Que todavía le falta. Pero me gusta que esté en el plantel. Ni un socentral responder uno es sinónimo de ir a Rosario y que la mitad te odie. Yo lo único que puedo decir es que Cancha la pasé peor y la pasé peor en central. Es lo único que puedo decir. ¿Brondona o Tapia? Y Tapia. Brondona nos hizo la vida muy difícil. Souto o Viñoloy. Pero pasa que Souto es amigo. Martín Souto es amigo. Y me banca siempre así que no tengo otra de quedarme con Martín. ¿A qué sector del cilindro voy? Según. Si veo acreditado ahí al lado de la platea A en el sector de prensa. El otro día con Belgrano fui a la Popular. Contra Tigre fui a la platea B. Vamos a ver. El lunes creo que voy acreditado. ¿Por ahora? ¿Mejor periodista deportivo? Puedo decir algunos que me gustan. Bueno, Miguel Simón es una referencia. Me gusta Zenociaín. Me gusta Lombardi, como comenta. La Torre me parece el mejor comentarista. Kloss me parece el mejor relator. ¿Qué más? Campo de Juego. Nico Brusco me parece el mejor. ¿Qué más? Pregunten y yo les respondo. No tengo problema. ¿Qué más? Zitanich como manager y creo que es un tipo inteligente. No sé si está preparado o se quiere preparar o tiene como objetivo ser manager. Pero que las capacidades las puede llegar a tener preparándose, por supuesto. Como que no. Me gustaría que esté en Racing Zitanich. Si esa era la pregunta o la desvío yo. Zitanich me gustaría que esté en Racing, sí. Parece un tipo valioso. ¿Qué opino de Fedeval? Pasó con Fedeval. Tiene un quilombo bárbaro, ¿no? ¿Con todas? No sé, no lo conozco. No sé. No me vi la ya mi opinión a vos. No sé. Es que no sé qué le pasó. Lo he cruzado en boliches un par de veces. Pero nada más. No tengo una opinión formada sobre Fedeval. Me podría meter un poco más en la farándula. Pero eso es mucho quilombo. Si Toto es mi productor, no. Me vino a dar una mano recién. Pues se la pasa laburando para la municipalidad de Azaro. ¿Tengo novio o no? Tengo novia. Llamo a Julieta. ¿Por qué Milito se fue de Racing? Lo dijo él en el video. Por diferencias con Blanco. ¿Cómo me llevo con Azaro? Bien, por supuesto. Opinión de Langoni. Me parece un muy buen jugador Langoni. Al 100% de los dos, creo que Ceballos me gustaba más. Pero pasa que se volvió a lesionar. Pero Langoni me gusta. Parece muy efectivo. No anda con vueltas. Si hubo algo turbio en seis palos por Nardoni, no lo sé. Si lo supiera y lo tuviera confirmado, lo diría. Pero la verdad no lo sé. Si les parece excesivo, habrá que ver. Eso lo dirá el tiempo. Como jugador me gusta. Qué rápido que pasa. Por Dios. Si laburarían T y C. Y habría que ver la oferta primero. ¿Para qué? ¿Haciendo qué? ¿En qué condiciones? Ni sí, ni no. Arias, Armani, Arias. Si volvería ahí, es bien. Lo mismo que dije recién de T y C. Por lo pronto no, igual. Tampoco me llamarían. Más después del video de ayer. Pero para las mismas condiciones. Para decir si juega Piyudo o Murano. Si soy riquelmista, no. No, no, no. Me cae bien igual riquelme. Lo admiraba, lógicamente, como jugador. Pero lo que sé. Reducirme a decir soy riquelmista, no, no. Pero me cae bien. Uno me pone terrible cuca soy. ¿En qué momento dije algo para que me... Me cae bien riquelme por eso. Ah, capaz se barrean entre ellos. O a mí. Me cae bien Colón. Y nos mandó la promoción, Colón. Con eso digo todo. Pero todo bien igual. Cuando fui a la cancha, la mejor. Videla o Bastia. Oh, esa es buena. Bastia. El polaco. Sí, sí, el polaco. 595, ¿estamos? Sí, estamos. Y encima quedó la gente. Se mantiene cautiva. Sí, 16 mil seguidores. Vamos, carajo. Vamos a seguir creciendo, eh. Hay que arreglar ahí con YouTube. A ver que mande el mail. Son 19.56. Bien. Yao Cabrera, ¿quién es? Te juro, no estoy. El YouTuber ese que actúa hace como 5 años. ¿Es bueno? No, el que le quería pegar al chino Maidana, ¿te acuerdas? Ah. Que se cayó de las escaleras. Pero el chino lo mataba, ¿o no? Una cuestión obvia. Como el pelado Duca. El pelado lo lleva a enfocar a Duca el otro día y lo mataba. No me peleo ni en pedo con ese pelado. Y con Maidana tampoco. Igual Maidana tengo un amigo en común con el chino Maidana. Me encantaría comer un asado con el chino Maidana. ¿Qué equipo me parece revelación? Y es muy prematuro todavía. Ya no es revelación, pero Tigre me gusta mucho. Lautaro o Depol son distintos. ¿Quién preferiría que vuelva hoy? Lautaro. ¿Qué opino de Bradarnik? Que hace su negocio y lo hace muy bien. Es representante. Él no juega ni para Racing, ni para Boca, ni para River. Juega para él. ¿Si creo que Rojas va a Boca? Creo que no. Creo que si se va a Racing va o al fútbol brasileño. O a algún otro país del exterior. D'Áquila o D'Gregorio o Gregorio. D'Áquila. A ver. ¿Si conseguí trabajo? No. Todavía no. Esto puede llamarse trabajo también. Por más que no parezca. Así que le estamos metiendo con YouTube. A ver, a ver, a ver. ¿Radio o TV? TV. Me encanta la radio, pero... Televisión. Si llegué a jugar en algún club, no. Hasta entrenar un par de veces en primera en el doque. Y me aburrí. Tampoco me daba. Cuando compartí un entrenamiento con Bruno Zuccolini en inferiores, me di cuenta que él iba a llegar y yo no. Y ahí ya... Mi carrera fue en declive. ¿Quién gana, Boca o Vélez? Cancha de Vélez, ¿no? Empate. ¿Qué haría con Cardona? Buena pregunta. Y ponerlo cuando se pueda y que en algún momento rinda. Si no, ya se le están acabando las chances. ¿Qué opino de la gestión de Capria? Y no me parece, la verdad, respetando al Mago, que tenga demasiada influencia en la elección. Como él dijo, es un asesor, opina. Me parece que el fútbol lo maneja Gago, junto con el presidente y junto con Bragarnic. ¿Campagnolo o Saja? Saja. ¿Qué opino de Gustavo López? Me mandó un mensaje hoy, lo dije. Me bancó. Laburando con él la mejor. No tengo más para decir. Después, en la radio, algunos o muchos del otro lado van a decir que le tira bastante a Racing. Ford o el Alfa. ¿Ricardo Ford? Ricardo Ford. ¿Rubia o Morocha? Morocha. A ver, si me dice Twitch, todavía no, pero podría. ¿Un quilombo eso o no? Me siento una compu. Es lo mismo que YouTube, pero te va a ir mejor en YouTube. ¿En YouTube me va mejor? Acá Toto dice que me va a ir mejor en YouTube. ¿Red favorita? Instagram. Me divierte mucho Twitter igual. Pero Instagram. Andá el loco y el cuerno. El lunes voy a estar ahí a la hora que llegue. De la cancha de Racing. Tipo 12, quizás. Siendo buenos. Milito o Veloso. Milito. Número favorito. Siete. Qué sé yo. ¿De qué jugaba el fútbol? De ocho. Mi querido amigo Alexis Soto ha sufrido varios de mis desbordes. Hoy jugando en Defensa y Justicia cuando los dos jugábamos en el Doque. Si Blanco es el modo de Enofrio, no creo. Paul Fernández. En Racing me gustó como anduvo. Ahora en Boca está jugando bajo el nivel. No está jugando bien. Opinión de Faija. Faija, Adrián Faija. Es el representante amigo de Milito. Yo en su momento hice una denuncia, una nota periodística sobre él y los jugadores que tenían inferiores. La pueden buscar, está subida en la web. Y ahí estaba también un poco mi opinión. Saludos de Ecuador. Saludos grande a Ecuador. Saludos grande a toda la gente. Voy a ir al Loco y el Cuerdo el lunes. Así que véanlo. ¿Cuánta gente tiene que verlo? Para que sea un buen número. Y no sea un fracaso yo. En vivo ahora estamos teniendo de 5.000 a 7.000. ¿Sí? Con Carrosa otro día estaban en 11.000 en un momento. Sí, pero güey, te estoy diciendo una común por ahora. Bueno. ¿Qué decís? ¿Que no voy a rendir como Carrosa? No sé. Te estoy diciendo el común. Ojalá. Vamos a ver. Saludos de Chile. Saludos a Chile. Música que escucho. Cumbia. Cumbia mayormente. No me caracterizo como alguien que sepa mucho de música. No por escuchar cumbia, pero no me abro mucho a otros estilos o géneros. Yo bonito, rústico, la tiro larga y corro. Pero agarrame. Y siempre a un compañero se la doy. ¿Qué personaje? Me encanta. Me encanta. ¿Qué personaje? Sí, escucho mucho. A ver qué más quieren preguntar. Saludos desde Colombia. Si sigo en show bonito, sí, sigo en show bonito. Si haría un programa con Duca, pero ya lo hace Flavio. No, no. Sería un quilombo el programa. Más de lo que es. Si blanco me mandó la barra, no, no me mandó a nadie. A ver. Hay algo de Michelis que mandan que nunca llego a leer. Si te llama, te dice, Sofía Martínez, ¿te es de novio? Sí, creo que está con el hijo de Leuco, ¿no? Al menos lo vi en redes. Me gusta esto. Me siento de brito respondiendo a eso. Cristian Castro o Barjona. Ahí apareció Torello, me parece. Cristian Castro, Cristian Castro. Hay una famosa foto que anda dando vueltas por ahí. A la que seguramente se refiere el amigo Torello. Pero Cristian, Cristian, sin ninguna duda. ¿Taller es el próximo campeón? Habrá que ver. Si hay equipos que tienen protección en los medios. Y hay intereses. Hay intereses siempre. Lógicamente. Saludos de Uruguay. Saludos a Uruguay. Saludos a Chile. Saludos a Ecuador. Saludos a Colombia. Muy contento que estén desde aquellos lados. Viendo acá al vivo. Villa o Carbonero. A futuro Carbonero. Y hoy le está ganando, ¿eh? Johan. A Villa. Saludos a Diego. Dávila o Salucho. Ya dije. Salucho, pero porque Dávila no sale de noche. Basile o Mostaza. Qué difícil. Basile. Maradona o Messi. Lo mismo que con Cristiano. Por gusto Maradona, el mejor me parece Messi. Lo veo bien a Guerrero. Sí, me encanta Guerrero. Rojas o Bou. Bou. Vinicius o Carbonero. No, Vinicius. Coca o Coudet. Coudet. Menentiel o Benedetto. Hoy, 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 Menentiel. Pero Benedetto es mejor. Un equipo de la B. ¿Qué elegimos? Chaca. Esa que estás acá. Sí, mínimo. Encima que viene. Bueno. Y de la B, Metro Los Andes. Que lo dirige mi amigo Lúfalo Sesurac. Si vuelve Macri, Chao Riquelme. Ah, por eso me decían Cuca. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, un poco debe tener que ver, pero no. Morón es mejor, me ponen acá. Banco igual. Banco a todos. Hace un Cardoso sincero. Nada, no puedo copiar todo lo que hace de Azaro. Además, Azaro es Azaro. Yo soy yo. ¿En qué cancha me la hicieron pasar mal en Rosario Central? ¿En el 3 a 0 del 2014? Estaba cubriendo de los que me infiltré ni nada. Fui como periodista. ¿Toto o Juan Cruz Ávila? Tremendo. ¿FIFA 23 o el Tech? No jugó más a la Play. Era muy bueno en su momento en la Play 2 y después ya dejé, abandoné. Así que Tech. Pero el Tech me pone muy nervioso. ¿Quién es Toto? Toto es el productor de Azaro y me está dando una mano ahora acá. Con los números y demás. ¿Venereto o quién? Ah, o Titi Fernández. Y no lo conozco a Titi. Con Venereto ya vamos a hacer hasta la final de una Libertadores en un momento de campo de juego. Y después... Se cayó nomás. La famosa más linda del país. Qué difícil. Celeste Cid. El talibano Toto. Toto. Ahí me dicen que vayamos igual a Twitch. Decí tu mujer, me dice. Me dijeron la famosa más linda del país. No es famosa mi mujer. Mi novia. Uy, ahí pasó rapidísimo. Rojas o Auche. Y Auche salió campeón. Hoy está muy bien Rojas igual. ¿Virra o vino? Vino. Empanada favorita de carne. Cortada a cuchillo. ¿Qué pienso de Morena? Que tiene un gran talento. Y que lo podría potenciar aún más. Boca o River es algo que está picante. Por momentos uno y por momentos el otro. No es que hay uno en general. Y no es ser tibio, sino que es la realidad. Mar o montaña. Mar. Playa. Siempre playa. Mi viejo es de Boca. Eso me acercó un poco siempre más a Boca, pero... Por momentos... Quizás... En algún partido me divertía más lo contrario. Como cualquier hincha que no es de ninguno de los dos. A ver qué más. Ibarra o de Michelis. El Michelis recién arranca. Y Boca la verdad no me gusta mucho cómo juega. Así que por ahora ninguno de los dos. Libertadores con Racing o Copa América con Argentina. Libertadores con Racing. Libertadores con Racing o Mundial con Argentina. Libertadores con Racing. Uruguay tiene cuatro o dos Mundiales. Dos. Talleres o Belgrano. Esa es buena. Porque la verdad es que tampoco... Me identifico tanto o sé tanto de los dos como para elegir. Por los colores Belgrano y por Rodrigo Belgrano. Si jugo bien al fútbol, si jugo bien. Se la quería un montón el chavo, ¿no? Tremendo. Ahí Toto ya se está armando un Fernet, mirá. Tremendo. El audio todo como en el loco y el cuerdo, ¿viste? Ah, sí. Acá por ahora venimos bien, ¿no? Sí, venimos bien. Sí, sí. 558. Bajó un poquito, ¿no? Sí, pero así ahora. Ah, sí. Y sí, mirá, ya son 8 y 10. Nadal o Federer, Nadal. La nueva luna o los del fuego, la nueva luna. Volley o básquet, básquet. Blanco o comparada, ¿no? Blanco. Toto el labio ahí lo están poniendo, ¿verdad? Si fui a la Popular toda mi vida, hasta que empecé a laburar de lo que laburo. Y el otro día igual fui contra Belgrano. ¿Cuántos totos hay? Hay 10 o 15, ¿no? Hay varios, sí. Saludos de Jujuy, saludos a Jujuy. De Estefano, ¿quién era? Uy, no llegué a leer el otro. Dómano Duca. Duca. ¿Qué otro club me gustaría cubrir? Varios. De Estefano o Duca. Duca. No lo conozco a Juan. Racing tiene que cambiar al técnico, ¿no? Con Gago está bien. Me gusta que sea el técnico. Colón o Unión o Unión. Colón no mandó la promoción. Blanco o Cogorno o Blanco. Tremendo me responde a esas cosas, ¿no? Deben pensar que... Lo están puteando a Toto. Algunos. ¿Qué pienso de Estefania Casero que labura muy bien? A ver, Gago, Coudet, Coudet. ¿Quién gana la Champions para mí entre el Bayern y el Madrid? No descubro nada, igual, ¿no? El Bayern, me parece. Se lo daban vuelta. ¿Qué onda con Lautaro Salucho? La mejor. 10 puntos con Lautaro. De hecho, me hizo de cámara varios entrenamientos que fui a Racing. ¿Riquelme o Angelisi? ¿Riquelme? ¿El Boca de Bianchi o el River de Gallardo? Creo que el Boca de Bianchi. Pero, como dije antes, el River de Gallardo logró dar vuelta esa historia y no es poco. Saludos a Colombia, que están del otro lado. Pasan rápido algunas preguntas, por eso no alcanzo a leer. Les pido disculpas. ¿Cortesio Tato Aguilera? No tengo relación con ninguno de los dos. Buena pregunta esa. Tato un par de... Con Juan no... No crucé casi... Creo que una sola vez fui a River y estaba. Y Tato un par de veces que fui ahí a Boca me recibió bien. No, ¿cómo voy a ir enfiarrado en la cancha? En mi vida tuve un arma en la mano. Si a Joselito le pasó lo mismo, no. Que hable él igual, ¿no? Pero no. ¿Quién me hizo de Racing? Mi vieja. Mi viejo de Boca. Racing está campeón o el equipo de José? El equipo de José. Sin haber visto jamás al otro, ¿no? Rock o Trap. No soy ningún especialista. Trap, no sé. Rock, las dos. Cumbia. Es peor perder la final de Libertadores o irte a la B. Para mí es peor irte a la B. Pero a Boca le está costando más recuperarse de perder la final que a River lo que le costó recuperarse de irse a la B. Barrio más picante, güey. No sé. Las Ferrere dicen que es picante, ¿no? Dicen. Decirle a Toto para ir al truco. No, no fui al truco. Casi voy alguna vez. No, yo fui. Con un amigo de Tigre. De Javi. Sí. Me dijeron. Pero bueno. Podemos ir un día. Yo estoy y yo también. ¿Por qué no? Si soy de salir a bailar, era mucho de salir a bailar. Ahora cada vez menos. Pero sí, me gustaba. ¿Dónde tendría que ir Messi? A Newell's. Que Cardona se vaya o esperarlo más. Esperarlo un poquitito más. Un poquito más a Edwin. Rojas a Boca. Para mí no. Piojo López o Carbonero. Y es que al Piojo ni lo vi casi. Lo vi a la vuelta. Pero el Piojo como jugador demostró mucho más, ¿no? Una cuestión lógica. ¿Qué opino de Charlie Algaraz? Que era el mejor del equipo. Hasta que no sé por qué el técnico que llegó nuevo lo sacó. Se quiere hacer el raro. Se comió la peli de ganarle al Chelsea. Pero creo que le va a ir muy bien a Charlie Algaraz. Si hoy se sale, no. Hoy hay un cumpleaños. Pero no creo que salga. Hasta dos y media, tres de la mañana. En principio. ¿Va Mauri al cumpleaños? Mauri es un amigo en común que tenemos. Sí, hubo. Entonces. Probable que se pique. Gustavo López, cuadro de S. ¿Lo dijo ya o no lo dijo? No sé. Flavio lo dijo igual. Flavio lo dice y se dio el carnet de socio también. Claro. Y es socio independiente. Flavio lo dijo. No descubrió nada, entonces. Saludos a Mar del Plata. A María, si no alcancé a leer mal. Seguimos con 532, ¿está bien? Sí. ¿Hasta qué hora decís que le dé? No sé si juega a Boca a las 9. A las 9. Bueno, hasta la previa de Boca. Hasta la previa de Boca. Y vamos a ver con qué equipo. ¿Está confirmado el equipo de Pone Ibarra? Vamos a opinar de eso. A ver es a Lorenzo. Ganó iba puntero. Mirá Chaleco como manguea ya. Habilita las donaciones. Sí, pero no podés por las transmisiones. Pero la gente iba a quererlo. ¿En algún momento? Ahora lo vamos a ver con la compu. Vamos a corte. Bueno, estoy en el vivo, me dice acá mi vecino Ezequiel. ¿Cuándo me lo puso? Hace como una hora casi. Ya se debe haber ido a dormir. Elías Gómez a Racing. No, Demichelli lo quiere tener de tercer lateral izquierdo. Viene a casa Mauri, pone alguien ahí. Ojo, ojo, ojo. Ojo que tiene novia. A la daga, ¿qué le pasó? No lo sé. Cuando hablé con él me dijo como que no le pasó lo que le pasó. Cada cuánto voy a la peluquería. Hoy fui justo. Pero antes iba una vez por semana y ahora voy a ir una vez cada dos semanas. Hoy me cortó Alan. ¿Cómo es el apellido? Así le pasamos el chivo. Igual pagué, no es que no pagué. Vamos a ver que lo subí ahí en la historia. Alan Dirache. Alan Dirache. Y nos cortó. Estaba Chucky Ferreira. Buena onda a Chucky. Siempre le dije de jugar en Racing y se fue independiente. No me hizo mucho caso. Cardona, Rubén Paz, dale. No sean malos. Ahora, como así, si viniera Rubén Paz ahora, Rubén Paz. ¿Qué opina del Cholo Sotile? Que me mandó un mensaje y me bancó. Y que nada, fue un buen compañero. Bueno, no hice el grande T. Tengo la teoría de que el grande T no lo gana alguien que sabe de fútbol. Entonces no me gusta jugar. Pero lo podría ser. Tampoco voy a ser tan anti. Saludos a tu mujer. Se los mandamos. Chiringuito. El de España. No sé. Son raros. No hablan mucho del fútbol, ¿no? Pero van con los que van a Gran Madrid. Empezaron a abardear un montón de catalanes y del Barça. Porque dije que el Madrid es más grande. Es como que... Que diga que ahora estoy haciendo un vivo. Es una cuestión obvia. Gol de campeonato o... No sé. O el que salva el A-B. No, de campeonato. Siempre hay que salir campeón. ¿El mejor jugador uruguayo del fútbol argentino? ¿De la Cruz? ¿Qué otro hay? Ah, sí, bueno. Se me venga a la cabeza ahora, no. De la Cruz. Me gusta Cabrera, el de Argentinos Juniors. Godín. Bueno, Godín. Hoy no, pero... Si no, Godín, claro. Cabrera, de Argentinos Juniors, me gusta. Parece un buen jugador. Alemán, sí. Pero me gusta mucho más de la Cruz, lógicamente. No sé si les pasó lo mismo que a mí, a la DA y a Sutil. Yo cuento y hablo por mí. ¿Cómo lo veo a Micho? Y arrancó dentro de todo bien. Le falta. Le falta a River todavía, creo yo. Y no es fácil dirigir a River post Gallardo. Gallardo. Mandar un saludo a Lara. Mandó saludos a Lara. Ah, ese debe ser un vecino. El uruguayo Domínguez, ponen ahí. ¿Cuál es mi próximo proyecto laboral? Acá, YouTube. Terma, full, si puedo. Y escucho ofertas mientras tanto. Así que llaman. Está prendido. Manchester United o Liverpool. Manchester United. Mejor serie de la historia. Breaking Bad. Better Call Saul me gusta igual. Es muy buena. Y Peaky Blinders, tercera. No sé, si votaría Milito, no sé. Cuando sean las elecciones voy a ver la propuesta que tenga cada uno. ¿Gio con 40 o Cardona? No, Cardona. ¿Messi o Maradona? Messi es mejor, pero Maradona. ¿Bismar o Cardona? No sé quién es el que compara todo con Cardona. Cardona, Cardona. Bismar. Cardona. Si trabajaría en Taizé, según lo que... Las condiciones. ¿Quintana o Galván? Quintana es el de... Que juega en Lanús. Después juega en Argentinos. Obviamente a Galván se le pega por demás igual. Pero no sé. Quintana quizás. Pero para Racing no. Cardona o Messi. ¿Qué opinión tengo sobre More Beltrán? Que me parece un excelente periodista. Con un futuro tremendo. Tiene 23 años nada más. ¿Discoteca Núñez o Centurión? Discoteca Núñez. Como jugador Centurión. Pero con discoteca nos cruzábamos en la noche y... Buena onda. El otro no me saludaba nunca. Eh... A ver, a ver, a ver. Oscar Romero o Gio. Oscar Romero. Clos me cae bien. Sí, me cae bien. Parece el mejor relator del país. ¿Qué opinás del loco del cuerdo? Me hace reír bastante. Tuca y... Y la banda. El lunes vamos a estar ahí, eh. Centurión te iba a poner ahí. No, qué sé yo. No sé. No le gustaba que lo molestaran. Lo peor es que era amigo de los amigos del show. ¿Quién juega mejor hoy? Racing o Boca Racing. Mayonesa en el Cholipán? No. Canal 13 si me puede llamar. No sé. Todo puede ser. No me llamaron. ¿Bonetto? Lucero? No sé. Ninguno de los dos. Siguiente pregunta. ¿Cómo juega Boca, che? Saludos de España. Asturias. A ver. Mira, justo me llega un mensaje de Pablito Rode. Ex-gerente de marketing de la academia. Crack. Ahí bancando. A ver si se salta el equipo de Boca. Oficialmente no. Augusto César que subió. Nada, ¿no? Un tibio. Así va Boca. Chiquito Romero. Advíncula. Roncaglia. Figal y Sández. ¿Fabra por qué no juega? ¿Por qué no lo quieren poner? En mi equipo juega Fabra o el Colorado Barco. Advíncula. Wegan. Parecido. Figal me gusta. Pallero. Paul Fernández. X Fernández. Y Oscar Romero. Langoni y Melentiel. No, no me gusta el equipo. Pondría Villa y sacaría un volante. Y después más o menos está. Creo que pondría un 8. Varela y X. Y los 3 de arriba. A ver qué mandan. Nada, mira. V da o liop. No, V da. Igual liop. Se la banco a dirigiendo la promo, ¿eh? Si entraría gran hermano, no van con cerrado un segundo. En pandemia me quería morir. La espada o Satanás Páez. La espada. Cardoso y YouTube o Cardoso y Spien. Y ustedes me dirán qué prefieren. Recién arranco acá, no sean malos. 494. ¿Estamos bien? Le damos un ratito más. Videla 2014 o Moreno 2022. Uno salió campeón, pero me gusta más Moreno. Me gusta ese estilo de 5. Punta del Este o Mar del Plata. En mi vida fui a Punta del Este. Mar del Plata, sin dudas. Sin contar títulos, Gallardo o Bianchi. Y cómo me caen. Me cae más simpático a Bianchi. Tampoco lo viví tan presente como Gallardo, pero... Y tampoco es que Gallardo me hizo algo. Definí en dos palabras al pollo de unión o gran conductor. No sé, rápidamente. Gran periodista. Gran conductor. TN Deportico. Deportivo será. Colo Guerrero o Mirosevic. El Colo Guerrero. Le metió un gol a Independiente. Abrazo grande ahí a Gonzalo. Tocayo. Neri Domínguez o Lolo. Lolo. Además no eran parecidos. Gagos. Gagos un DT caprichoso. Por momento me parecería que sí. Pero como dije antes, Bango está en Racing. A ver, saludos ahí a Bru. Mejor serie de la historia. Ya dije, a mí me gusta Breaking Bad. Carbonero o Centu-Centu. ¿Leo MDQ o Pechadas? Pechadas es amigo. ¿Es amigo Pechadas? De buena gente. Bueno. ¿Pero se sabe quién es? No, son un par. Ah, son un par. La hacen bien eso, ¿eh? No ponen la carita y... Tremendo. Matan a todos. Vienen ahí. Mejor película. Uy, esa siempre me caga. No sé. La de Will Smith, la que te hace llorar en busca de la felicidad. Esa buena. Muy triste, ¿no? Lo mío. Gladiador es buena. ¿Cuál más? Ya se van a ocurrir. Son las típicas preguntas que se te ocurren después de lo que responder. Arias o Zaja, Arias. Si miro YouTube, sí, miro bastante. Santander o Rentería. Rentería. Si voy al Loco del Cuerdo, voy al Loco del Cuerdo el lunes. Opinión de Caprias, ya la dije antes. Me parece que siendo asesor no tiene demasiada influencia. Lo maneja más hago que fútbol. Sí, está. A ver qué más. Mi primer clásico. Sí, el de 2001. El gol de Loeshworth. Que tenga noción, ¿no? Que sale mal Rocha. Jiménez o Chodini. No tengo ningún problema con ninguno de los dos. Hace poco Miguel Jiménez bancó. Ahí en el playón. Para mí, ¿quién es el Loco y quién es el Cuerdo? No lo conozco tanto a Luca, a Duca, pero el Loco es Flavio, sin ninguna duda. Si trabajaría con Hazaro, ya trabajé. En identidad rasinguista. ¿Hazaro o Dáquila? Ah, Hazaro. ¿La mona Jiménez o Valeria Lynch? La mona. ¿De qué cuadro es Hazaro realmente del Liverpool de Uruguay? ¿De Racing? ¿De quién va a ser? Y si me llama Román, ¿para qué me va a llamar Román? Lo atiendo, obvio. ¿Qué opino de la dupla para el Arce? Orsi y Gómez parece que se laburan muy bien, pero está laburando el Moncho Ruiz. ¿Cómo le gusta hacer esa pregunta? Bueno, ahí bajaron ciento todo, pero sigue bien decir vos que sabés de esto. Están yendo a ver a Boca ya. Están yendo a ver el partido, ¿no? A mí lo tienen que hacer todas las semanas, el respondo a preguntas. Uno por... pasan volando. En la compu lo tengo que hacer, es más fácil para leer, ¿no? Ahora vamos a organizar esto. Guerrero titular. Sí, ¿por qué no? No sé qué tienen prohibido los periodistas o no. Yo siempre hablo por mí. Romagnoli o el Rolfi, el Pipi. Si hay envidia en el periodismo deportivo, no sé. Debe a ver, sí, por supuesto. El periodista es mejor me caer ahí. ¿Con quién me llevo? Con José Lito Amado, me llevo muy bien. Me llevo muy bien. Con los de Arce me llevo bien con casi todos. No quiere decir ir con los demás, ¿no? Pero con algunos siempre hay mejor relación. Con Nicolatini. Nicolatini. Que me llevo mejor. Punto límite o Pinar de Rocha. No fui nunca a Pinar, no me parece. Pinar nunca a Pinar. Muy leve. No, punto límite. Pero punto límite, el bar de Lanús, ¿están hablando? No, el de allá de... De Cosos. De Zambor. No, Zambor, ¿dónde? ¿De Zambor? No sé. El único punto límite que conozco es un barcito que quedaba en Lanús. Gessler es punto límite. Y siempre veranía en Mar del Plata. Y en Marder está Fuerte Bruto. ¿Me quedan a hacer pasar la próxima? No hay problema. Cancún o Punta Cana. No fui a Punta Cana. Así que Cancún. Franco Sosa o Esqueloto o Franco Sosa. Blanco, Lalín, blanco. Lali o la China, Lali. Ahí está, esa ya la respondí. Mejor dibujo de la infancia, Tommy Jerry, puede ser, no sé. Candidato para los Libertadores y algún brasileño. Déjame ver cuál está mejor cuando arranca. El periodista que mejor juega al fútbol. Esa es buena, porque generalmente en el periodismo deportivo se juega bastante mal al fútbol. Santi Marocci, que está ahora en Fútbol 1, en ESPN, y estuvo en Teicé. Si no lo conocen, búsquenlo. Juega bárbaro. Pasa que jugó en Acasuso. Pero bueno, hoy es periodista y juega. Soto juega bien, pero no es... Sub 50. Pero juega bien, entiende. ¿Qué más? A ver. Ahí ponen Sautos Cracks, Sautos Cracks. Saludos a Tomás Barros. Si hablo con Riquelme, no. En mi vida lo vi. Creo que una sola vez, una previa a un partido. Que creo que me tocó hacer campo de juego y pasó caminando. Nunca más. Si Sábalo nos dirigía en el 2016, creo que la pregunta era si hubiéramos ganado algo. Y no sé, que es muy difícil. Toto es un infiltrado de ESPN, pero bueno. Todo puede ser. Hablar de fútbol, amigo. Y ahí recién hablé. Johnny Seneis era. No me gusta el equipo que puso boca hoy. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Yo pondría más delanteros. Y equititular. Coca o Coudet. Coudet. Coudet con cualquiera Coudet. Salvo una cuestión de debilidad con Merlo, ¿no? Pero hablando de fútbol, Coudet. Sí, vamos a ver el partido de Boca. ¿Qué tan posible es Milito 2024? No lo sé. Diría que hoy 15%. Coca o Pepsi, Coca. ¿Qué es ser hinchas de raza? Bueno, esa debe ser como la pregunta. No, no te educa. Mañana se lo va a preguntar. Lo mejor que hay. Si me cruzo al chino, costa qué? Si me llevo bien con el chino. ¿Qué hizo el chino ahora? Comida favorita, fideos con pollo. ¿Qué hiciste cuando salimos campeones del mundo y le abrió un vino de 5 lucas a un amigo y lo mezclé con Fanta y me fui al obelisco? Me quería matar. Mi amigo, ¿no? Yo no. ¿Cómo me llevo con los del rojo? Buena pregunta esa. La verdad que me llevo bastante bien. Nunca me putearon, más allá de alguno en redes. Las veces que fui a la cancha, caminando con cualquier hijo de vecino, nunca nada. Y ahora que me pasó esto, muchos me bancaron del otro lado, así que la mejor. La mejor. Siempre obviamente va a estar la chicana y la rivalidad, pero la mejor. Bow o Centurión, Bow. Esteban o Bastón o W, esa re picante. Gastoncito, Gastoncito, que eres mi generación. Cuando te levantás y te mirás al espejo y decís, soy de raza y me dicen acá, son malos. ¿Cómo mirás el loco y el cuerdo? Malo. Tremendo. Milito, Licha López, Licha. La nueva luna, Omar Azul, la nueva luna. Saludos ahí al hincha de River, ¿qué pasó? No canse de leer el nombre, perdón. Jugador sobrevalorado del fútbol argentino. Oscar Romero. Igual me gusta, pero... Se ha pasado por tres grandes, sí. Pero me gusta. Y eso que lo bancaba yo, ¿no? ¿Qué más? Rashford, Vinicius y Mbappé. Sí, una gran delantera. Bochini o Riquelme, no lo vi a Bochini jugar. Riquelme. ¿Cómo fue la vez que la cancha de patronato esa está buena? Cuando Racing estaba disputándose el torneo con defensa y justicia, defensa jugaba contra patronato, momento clave del torneo. Y el chachito ahí, una directiva para que la cancha de patronato no esté en el mejor estado. Y el juego de defensa no fluya. Y así fue. Perdió 2 a 0. En todos los detalles, Coded. ¿Mejor boliche de Buenos Aires? ¿Hoy? Y no sé. Difícil esa, eh. Hoy soy más del bar, pero... Mejor boliche de Buenos Aires. Igual la paso bien, ahora. ¿En qué me van a pasar? Y ahí hay alguna botellita. Un varón B, algo. Va a ser el mejor. No tengo boliche preferido. Iba mucho a Kikes. Y a esos. Privilege. Kilombro, eso. Todo, todo, Julieta. Ah, mi novia, no. Mi novia. Sé que me decía alguien de gran hermano se llama Julieta. Sí, pero no, de vez es importe. Y quién pregunta eso. Che, loco, va. Gracias, sabía. No me busquets. ¿Te coparía hacer stream en Twitch? Sí, ¿por qué no? Recién estamos arrancando acá. Si tengo hijos, no. 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 Ronaldinho o Zidane. Ronaldinho. Saludos a Uruguay. Ahí a Matías. Ya respondí la de Nacional o Peñarol. Al tener un amigo que jugó en Peñarol en inferiores y es hincha de Nacional. Dije Peñarol, lo mezclé. Al tener un amigo que jugó en Nacional en inferiores y es hincha del bolso. Me inclinaría más por Nacional, pero la verdad no tengo ninguna preferencia asumida. ¿Qué pasó en el vestuario con Boca en 2020? No sé. Trascendió una versión de que entró el oso Fernández, pero después los protagonistas la desmintieron. No se perdió por eso. Armani o Chiquito Romero en su trayectoria es chiquito. Y hoy creo que también. Hace dos años, Armani. ¿Qué más? A ver, ¿hasta cuándo le damos? ¿Hasta menos cuarto? Sí, porque ya va a empezar Boca y se te van todos. Cinco minutos más, dale. Cinco minutos más. A ver si podemos meterle ritmo a las finales. Y vamos a ver si lo hacemos más seguido esto. Creo que nunca bajamos los 400 y pico. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos bien. Gracias a la gente que está bancando del otro lado. Y a todos los que bancaron en estas últimas 24 horas. Y el profe es de Vélez. Sí. Está bastante claro. Igual es muy profesional en su labor. Por eso puede ocurrirse a Lorenzo, que tiene su rivalidad con Vélez y no le pasa nada. Chorio, Patti. Chori. Robinho, Di María. Di María abismalmente. Di María me parece mejor jugador que muchos que están sobrevalorados. Ejemplo, Robén o cualquiera se les pueda ocurrir. Un crack, Di María. A ver qué más. Ahora se están apurando, ¿no? Chilabero, Bandansieri, Chila. Lautaro, Julián Lautaro. Coudet o Gago, Coudet. Acá uno dice que hoy Boca pierde. Vamos a ver. Benzema o Zlatan. Benzema abismalmente. Si soy hinchas de Racing, sí, por supuesto. Bonsa, ¿cómo hago para donar? Pregunta uno. Todavía no se puede, ¿no? Hoy vamos a ver si se puede habilitar y habilitamos. Ahí está. Hoy vamos a ver si se puede habilitar y habilitamos. Dice Toto, yo hago los subtítulos. ¿Chila o quién? Uy, lo rápido que va esto, por Dios. Grandona o el Chiquitapia, ya lo dije antes. Uno es hincha independiente y el otro no, así que el otro. Brian o discoteca como jugador, Brian Fernández. Crack. Suárez o Benzema. Benzema. ¿Benedetto se tiene que ir de Boca? No. Por ahora no. Vamos a ver a mitad de año. ¿Qué opino de gimnasia? Que nos podría haber dado una mano el año pasado. Igual después Racing también lo perdió. ¿Equipo preferido del ascenso? Ya dijimos acá, me están metiendo presión con Chacarita. Pero no tengo ninguna preferencia, me parece. ¿Mirta o Franchela? Franchela. Los cinco grandes, ¿cuáles son? Los que todos conocemos. Pone para la adolación, pone ahí Ariel. Vamos a poner. Zidano, Diño, Ronaldinho. A ver. Cabenay o el Choli Domínguez. Cabenay. Chila Gómez o Musso. Musso. Mejor sub 20 que vi, el de... El de Messi. El de 2005. El de 2001 era bueno también, pero era más chico. 2001 creo que fue. ¿Quién es más grande, Vélez o Estudiantes? Y antes me animé a decir que Estudiantes podía ser el sector grande. Las cuatro libertadores. Pesan. Gil Navarro, no. Gil Navarro no llegó bien. Buen tipo. ¿Y Gastón Edul dijo que tiene cinchado? No sé. ¿No? Pero me llegó bien. Si no lo dijo él... Igual hay cuestiones, muchachos, que es... Un poco... Se nota, ¿no? Se falta uno de los días. Mejor sub 20 en Racing hoy. Hay dos pibes que juegan muy bien. Son chicos. Gonzalo Escudero y Matías Acevedo. ¿Cuándo estoy en el loco y el cuerdo? El lunes. Dale, quedan tres minutitos. Federer, Nadal, Odjokovic, Nadal. Gonzalo Sosa también juega muy bien. ¿Qué más? Di María o Kempes. No lo oía a Kempes. Históricamente es una cuestión. No oía a Kempes, pero Di María es un crack. Si algún compañero se solidarizó, en cuanto a mensaje de WhatsApp, sí. Varios, muchos. Porque ahí hacía no solo Souto. Así en redes sociales, creo que Souto y alguno más también. ¿Qué más? A ver. Arias es el mejor arquero que había en Racing, sí. ¿Hijo de Albón o hijo turco? Hijo turco. Yamil. Catriel Cabellos puede entrar en Racing. Yo creo que si Gabo lo sabe llevar, ahí está un sub-20, bueno. El peruano. Catriel, me había olvidado. Puedo andar bien, si le dan lugar. En una posición que Racing hoy necesita recambio. Ahí de volante interno. ¿Qué opinás del video que me dedicó Pablo Carrosa? Me hizo reír mucho. Me hizo reír bastante. Además empezó a barbear en un momento a todo el mundo. Y después empezó a nombrar a colegas. Dale, dale. Las últimas preguntas. Hay más de 400 igual todavía. Si cuento con Travel Ace Assistant, no. No tengo sponsor, viejo. Todo esto es el sillón, el aro de luz este que me está matando la vista, el celular que al principio no arrancaba y el cosito este. Nada más. Ahí está. Carrosa o Yao. No tengo conocimiento. De Yao. La mejor, igual nada en contra tampoco. Gago o BKSS. Gago. Va a volver Julián López y no sé, tiene una opción de compra. En Defensa y Justicia creo que es 700 mil dólares y si siguen jugando así lo van a comprar. Es por el 50. ¿Cómo fue la llegada a ESPN? Ahí aprovecho a mandarle saludos a Nachito Meroni. Él cubría Racing. Y cuando dejó la cobertura de Racing me recomendó a mí para que ingresara en el canal. Nos conocíamos ahí el día a día en la academia. Y así entré. Y como entré, por la puerta. Nati J. o Granata. Pero esa comparación es rara. Nati J. ¿Qué opino de Duca? Viéndolo en el loco y el cuerno me hace reír. Vamos a ver el lunes. A ver qué más, qué más, qué más, qué más. Lali Otini. Lali. Laura Usval o Tomás Ávila. Debe ser Tomás Dávila. No, Tommy. Si Tommy Dávila es hincha de Racing, es hincha de su trabajo. Ferneo Gancia Ferné. No, no me llamó. ¿Qué más? Cancún o La Ferrere. Cancún o La Ferrere. Cancún. Todo, todo Racing. More Beltrano, Luciana. More Beltrano, Alina Moine. More Beltrano, Sofi Martínez. Preguntaban ahí. Me llevó bien con todas. En su momento tuve más afinidad con Morena. Pero, todo bien con Elias. ¿Qué pienso de Alan Varela? Me parece un buen jugador. Me gusta. Aníbal Moreno, Varela. Moreno. Si me llamó Tomi Dávila, sí, hablé, por supuesto. Central o Newell, ya dije. Digo, la cancha que peor la pasé, en Central. ¿Para cuándo hay info de boca? Y vamos a estar ahí. No sé si con info, pero con alguna opinión post partido. Seguramente. Vamos a ver la fecha que viene. Si me arrepiñas con alguien, alguna vez sí, alguna vez sí. Está mal igual. No va la violencia. Mejor jugador del fútbol argentino. Estala. Mejor jugador del fútbol argentino. Jugador independiente que me hubiera gustado en Racing. Y vamos a juntar una más. Y con eso nos vamos. Después de una hora y media que estamos en vivo. Y el mejor jugador de Racing que vi. Ahí está. Vamos a juntar esas tres. Mejor jugador de Racing que vi. Licha López. Un jugador independiente que me hubiera gustado en Racing. El Kun Agüero. Y la otra era, mirá. Estoy en bola. Me volví a la primera. Mirá, vamos. Por empezar por la última me pasa. No, el Rolfi no. Prefiero el Kun Agüero. Si el Rolfi es Racing. Mejor jugador del fútbol argentino. Ah, mejor jugador del fútbol argentino. Ahí está. Es bueno eso. Retail. No, Retail no. Qué difícil. Estoy pensando. Está muy peleada. Puede ser Nacho Fernández. Sí, puede ser. Me encanta Aníbal Moreno igual. Cuando estaba bien, bien, bien Villa, era Villa. Pero ahora no lo veo muy bien. Así que, bueno, gente. Salvo que vea alguna más rápida ahí, aprovecho para ir mandándoles un saludo a todos ustedes. Agradecerles, agradecerles por estar del otro lado. Casi que mantuvimos más de 400 personas durante todo este vivo de una hora y media. La verdad pasó volando. Ya empieza boca, dice Toto. Así que vamos a ir cortando. Ahí hay ideas. Le mandamos un saludo a todos los que se prendieron. Saludo grande para todos. Vamos a tratar de estar haciendo alguna participación acá en YouTube. Algún videíto, alguna reacción, algún informe. Contando verdades, siempre dentro de lo posible y con argumentos. Así que todos los que se quieran suscribir, todos los que estuvieron en este vivo durante la hora y media, les agradezco. Si se quieren suscribir, lo hacen. El lunes vamos a estar con la reacción después del partido de Racing. Y estamos, estoy invitado a El Loco y el Cuerdo. Vamos a ver ahí cómo se porta la banda. Que no me juegue sucio Toto, nada, en la producción, con alguna foto filtrada. Así que saludo grandes a todos. Los saludo hasta el lunes. Y nada, ahí está. Uno pone, pongan like, pongan like, suscríbanse siempre que quieran. Nadie está obligado. Y un abrazo. Vamos a pagar. No nos pagamos acá. Listo.